¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Stop! ¡Hey! ¡It's me! ¡Luke! ¡Sí! ¡Ah! ¡Man! ¡Va a la mierda de mí! ¡A venido! ¡Vamos de todo este camino! ¡Esto es el bienvenido que tengo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Todo bien! Escucha, no tenemos mucho tiempo. He seguido aquí lo mejor que pudiera. No he tenido una noche de descanso desde que todos se descanso. Bueno, esa es la primera oportunidad que tengo que hablar con alguien. Están todos los que. Tienen guardias, mirando todo. ¡Shh! ¡Shh! Hay una herida de huércoles justo en el norte de nosotros. Es más grande que nunca he visto en estas partes. Carver mencionó eso. Dice que esperaba que nos pase. Ahora va a hacer los ataques, seguro. Sí, he escuchado a la gente hablando de eso, pero no es solo. Ok, es va a caer este lugar. Yo sé que es. Ahora, no sé cuándo, pero está llegando y va a ser pronto. Mira, he estado buscando los lugares para que todos se descanse. Pero aún no he conseguido encontrar nada. ¿Cuándo crees que Herb va a estar aquí? No sé. Es difícil de decir, realmente. Pero creo que va a caer este lugar cuando se descanse. ¿Ve a carver? Oh, no, no se descanse con algo así antes. Parece peligroso. Bueno, toda la situación es peligroso, pero... Bueno, estamos en el momento. Es lo que tenemos. Nosotros solo... Nosotros solo necesitamos un plan. Y una manera de traer a ti y a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Estás conectado también con el DLC? Vamos a que me tiene preparado ¿Estás seguro que me digas la verdad cuando estás en donde estás Y no te acabas en ese cajero Ahora, quizás no crees esto después de lo que sucedió antes Pero me gustó Reggie Él era un hombre divertido Él mantuvo las cosas ligadas Necesitas gente como eso Es fácil dejar la depresión en cuando se descanse en este momento Pero él era malo Y no lo he dicho solo porque él era malo Eso no era su problema Él era malo de la voluntad Y malo de la carácter Y no podemos tener eso aquí No más Ahora, con lo que tenemos en cuenta Él no merecía eso Incluso si se lo rompió Él no merecía morir Oh, sí, sí Él no merecía Él no merecía Claro que tienes razón Claro que tienes razón, guapi Él no merecía 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 Ése que Erle a la oración Es.. Ya su propia No, no, no. But, it does sound dangerous. This shit is all dangerous! Kenny! Do not speak to me like that. Sound draws walkers. There was this girl, Molly. She used bells to control where they moved. Yeah, that's right. She had them running all over Crawford. We just need something loud. Well, unless you've got a megaphone tucked in your pocket, it doesn't help us much now. I still vote we get Luke the radio and wait for an opening. Oh, come on! You know about Luke? He flagged us down when Troy wasn't looking. He told us his plan. Mentioned he talked to you. If Luke can tell us what's going on with the guards, we can use that to pick a good time to escape. That seems reasonable. Who knows when that'll be? Look, Clem had it right. We just need something loud to get their attention. The PA system Carver is always using is quite loud. There's some speakers outside the building, pointed toward the parking lot. I saw them when we were walking out to the work. Troy's always standing next to one of them. I saw the controls. They're in Carver's office. She's right. It's all controlled in Bill's office. There's a switch in there that'll turn them on. How do you know that? I used to make a lot of the announcements back in the day. I had it flipped on once. Luckily, there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud, though. That's perfect. We just got to get into his office. Why didn't you say something sooner? Because it doesn't change anything. This isn't a discussion about how to do it. It's a discussion about whether it's stupid. And it's still stupid. The sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening. I mean, you're real difficult to deal with sometimes. Penny. No, that's all right. You ain't exactly a peach either. Luke's in no shape to help us. You want to put our fate in that guy's hands? It's not happening. We need to get out of here soon. And the herd is right there. I'd rather take my chances with them than Carver. Atta girl. Look, it doesn't have to be mutually exclusive. Getting Luke the radio is helpful whatever we end up doing. It doesn't hurt to have more information. You know what? Fine. I can get behind that. Okay, so we get that turd radio. He keeps us posted on the herd's movement. We fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place. And then what? Get some guns and shoot our way out. I don't know. Whatever we can. We improvise. Then that's not a plan. You don't plan to improvise. I figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just to stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump. There's no way it's ever going to work. Actually, I do it all the time. First words I ever hear you say and it's just some crazy stupid shit. Hush. What do you mean exactly? When you cover yourself in their smell, rub the walker guts all over you. They can't tell you from one of them. Now I don't know who's crazier. Trust me. I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. You seem to know what you're talking about. I've done it too. What? It's how we got out of the Marsh House. Lee covered me and we walked right through. Really? Holy shit. Good one, Lee. All right. What are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that too. Come on, kid. Gonna need your help. Where the hell'd she come from? We just need to use the winch. She can just climb up from there. Then just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at him. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. It seems pretty flimsy. This plan? Yeah, I agree with that. Clem, it's you or nobody. So you're nominated. We gotta get that rope down. Mike, you want to boost her up? Come on, kid. Don't let go. I got you. I got you. I got you. I got you. ¡Tira ahí! ¡Ya vienen! El invernadero no era... Entonces era por aquí, por el invernadero... También está cerrado... Por aquí tiene que ser... Voy a mirar primero... ¡Hostia! ¡Negra! ¡Está bien! No creo que Bill va a dejarlos de vuelta. ¿No? No... ¿Tú? No sé. Así que realmente, no mierda. ¿Crees que estamos listos? Creo que sí. Al menos la casa. No estoy seguro de la expansión... Ellos están ahí... ...muchando. Eso es lo que hacen. Me está enfadando. Es realmente nervioso. Eh, que me trinca... Uy, i-i-i-i... ¿Qué me trinca? Uy... ...y... Uyyy... ...y... 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 Tenemos lo que necesitamos. Sí, ¿verdad? Hemos hecho un montón de cosas para lograr este lugar construido. No puedo decir si aún tenemos los materiales antes de comenzar a expandirse. No sé con ti, pero parece que realmente no deberíamos hacer esto aún. ¿No deberíamos esperar hasta que necesitamos más espacio para hacer más espacio? No sé, Hank. Bill tiene un plan. Mira, diríamos que nos llamamos por ahora. Nos hablaremos luego. Bien, nos hablaremos luego. Sí, luego. Seguro. Seguro. No me ha trincado. Madre mía. Qué cegada. Otro de 400 de ahí. Otro de 400 de ahí. Eso es maldita. A lo pillar de arriba. Ah, pues no. Psst. ¿Los vieron? Ok, salta. Te lo tengo. Te lo tengo. Lo mejor vamos a dormir. Troy estará de vuelta cualquier momento. ¿Bueno? ¡Los vieron! ¡Los vieron! Está hecho una choriza de guante blanco. ¡Los vieron a ver! ¡No necesitas borra de fantasía! ¡Los vieron! ¡Esto fue súper bello! Gracias, Clem. Dice que probablemente no te despedirás. ¡Nice trabajo! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal? We should probably figure out who's doing what before we... Es con de la radio, goño. Why just them? Like I said, Troy's coming for the rest of you. All right, look. If we're gonna do something, we have to do it now. And if Luke's all we got, and we pair up with him. I can do it. Where's the meeting? Mike. Yeah? Clementine should do it. Are you fucking kidding? No offense, but come on. That's crazy. She's a kid. Why would... There's a million reasons. She knows Luke. She can hide. She got the damn radio for us in the first place. Who cares? And I'm sorry, Mike, but I don't know you from fucking Atom, all right? And if I'm trusting someone to do something this important, I'm trusting her. Kenny's right. I should do it. Don't do something stupid just to get some respect. She doesn't need your respect. Give me the radio. All right, little chickens. Let's get to pecking. All right. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day. You hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. Yes, sir. Come on. Oh, you have your pockets all out. I'm gonna get your tags all snagged on something. Let's go. Hey, she's with me? Oh, shit. I almost forgot. Yeah. Well, take her then. I don't care. Wait, wait. What's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us. People she knows. It's nothing that'll hurt her. Okay. It's okay. Come on. Come on. I just wanted to make sure you were all right. I found out why you look so shaken up about Reggie. Bill was just so matter of fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done. And that was just one of those moments when your blood runs cold. Goose pimples up and down your arm. Because it turns out the person you thought you knew was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? No. You know you can talk to me, right? Hey, I'm talking to you, right? I was dishonest when I first met you. But I swear on everything holy that'll never happen again. Bonnie, I'd... I'd rather be around people that I trust. I can understand you're uncomfortable. I won't force you to be around me if you don't want to. Go on, back out and be with Kenny. Te tomo por saco. Y'all better hurry that shit up. I hate babysitting you assholes. Luke? Luke, are you okay? Hmm. That looks really old. He's probably fine. Luke! Where is he? Uy, que me ve. Uh-oh. If you're hiding, come out. Como son? Luke! Are you in here? Uh-oh. Swear to Christ you're gonna regret this. I was... Otra guanta, joder Vale, vale, ya me muevo Entrust? With treachery? With deceit? With theft? What's going on? I don't know, Clem Whatever you were planning is over It's done You can't just run from your problems You can't just up and leave when it gets tough Cause there's nowhere else you can go where it ain't Tough is all we got now Get that through your fucking skulls Luke here, he can't help you now You have to help yourself You have to help me find the strength to forgive you Now you can start By telling me where the other one is I'm going to count to three If that radio ain't in my hand by then We'll have to make things more difficult One Two Two La encontre I found it It's right here I got it Kenny Kenny It's alright It's alright Sorry about that Not sure what I was thinking Hmm Three Oh, dear Oh, dear Oh, dear Oh, dear Oh, dear ¡Oh, Dios! asegúrate de que estos chicos no se encuentran en problemas más sí, bien no hay suerte para todos los días tal vez un caballero te dará un poco de perspectiva y intentaremos esto de nuevo mañana haces lo mejor con ellos Carlos necesitas tenerlo capaz de mover porque estamos dejando hoy estamos dejando hoy uff 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 maldita uff 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 Orbital está cruzado. No creo que hay mucha esperanza para el eye. Me quedé muy estable como pudiera. Llegué. Llegué un poco de deslizamiento. Llegué lo mejor que pudiera. Pero hasta que se despertara, no sabemos si hay algún daño para el cerebro. F***. Ok, mira. Tal vez que estoy solo a jugar a la deudas de la deudas, pero si... Si ustedes son muy sinceros de ir a esta noche, entonces tendremos que empezar a hablar sobre No. No. No hay otra manera. Esto es malo. No me gusta tampoco, pero ¿qué? Es donde estamos. Kenny y yo solo estamos aquí porque de ustedes. Y ahora ustedes intentan dejarse nos deten. Entonces deberíamos esconderse todas nuestras vidas? Digamos algo. Ok? Solo... No es justo. No es justo. No es justo, Clem. Solo estamos tratando de hacer lo mejor de una situación mala. No nadie quiere dejar Kenny. No es justo. No es justo. Porque... No tienes que. Me lo ha despertado, menos mas. Estoy bien, hermano. Nos dejamos de noche. El plan no cambia. No es malo, viejo. Gracias, p***. Tú eres un t***. ¿Tienen t*** que se caer en frente a todos? Todos? ¿Estás bien? Eso no fue tu culpa, ¿vale? Estoy feliz que estás bien. Me también. Si puedes llamar esto, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué ahora? Ya. 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 ¿Tienes que irnos? ¿Tienes que irnos? ¿Tienes que irnos? En caso de las cosas se ríe y tenemos que hacer un descanso para ello? Tenemos un lugar para reunirnos. Podemos reunirnos. Podemos reunirnos en el camino. ¿Qué es eso? Es un lugar de guerra civil. Un lugar de la ciudad a unos miles de norte. Unos transporte. Tenemos señales que se acuerdan. Solo seguimos el camino. Nos paramos ahí después de que nos escapa la primera vez. Luke y Carlos saben dónde está. No es tan lejos. Bueno, al menos si algunos de los chicos saben dónde está. ¿Otra vez yo? Tienes que me toca el marrón. Madre mía. Qué grupo, hijo. Espera, espera. 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 Ella es el plan. Vamos. 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 Espera. Espera. Ella es el plan. Espera. Vamos. Vamos a ver. Be careful. Okay. Ahora es más vigilancia. Seguro. Vamos. Ojalá buscar el escritorio. Muy curioso. Muere. Ok, ahora el mic ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 ¿dónde están? ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos, vamos... Por favor, trabajos. Este 4 de julio, asegúrate que tu barbec de cocina está completado con una serie de productos de casa, para encontrar tus necesidades. ¿Qué? Se mueve por arriba. Viene poco. Algo. ¿Tú quieres desmapple Solar me, bien. ¿Tú quieres darme la vida laHostia que estoy quebookando por nosotros, ¿vaí bien? ¿V a salir con esta grande rompernos mierda de fatos? Bien. ¿Te lo eche, mi invitación? ¿ainen te proponeta o tus y esa chica? ¿Tú le darán una видео? Seguimos a los dos la cara Vamos a atacar pronto Lo va a atacar pronto De algo que sufra Vamos a esperar y esperamos fuera Tenemos que ir Kenny, por favor Solo necesito un minuto Vámonos, no necesitas ver esto La chica ya ha visto más de lo que te imaginan Calma tu boca, Bill ¿Vas a dejarlo hacer esto? Sí No hay una parte de ese hijo de mierda que no odio, pero eso no hace bien No tenemos tiempo para esto Estoy haciendo tiempo Venga, zómbale rápido Este era el refugio de los 400 de ahí Seguro No hay una parte de los 400 de ahí No hay una parte de los 400 de ahí No hay una chica que te guiara No hay una chica que te guiara Clementine sabe exactamente lo que estoy hablando Vamos Vamos Vamos, Clem ¿Vamos, un gran hombre? ¿Hu? No No me lo puedo verlo No es tu decisión Ata girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than the rest of them. Let's go. Yeah, go on. Let the sheep out of the pen. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. That's funny. Coming from you. How's that eye? Just follow my voice. It'll get you there. You got a thick fucking skull, Kenneth. Should've put you out of your misery right then. Now look at you. You're a mess. Megato. The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't love every second. You're a mess. El ojo ha acertado Oh Oh, Dios Bueno, vámonos ya Ya ahora Sí, será mejor Andeo, fino No, 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 estoy bien Venga, a la tripa You guys better hurry up and get to smearing if you want to live Or you can die here Doesn't matter to me Oh, God Do be quick You need to be covered before the rest of them get close or we're fucked This isn't gonna work I'll go first You're gonna put that on yourself? We have to, Sarah Okay Okay, now you Turn around Smells gross Shit Everybody shut the fuck up and get covered Just stay still Are you sure? I'm sure There's nothing to fear if you remain I'll keep you safe Hurry the fuck up Turn around Turn around I'll get your back We ain't got all day here Everybody ready? They're almost all Not in the actual fuck is going on here Nihoputa Someone say something before I start Hey, hey, hey Don't you even fucking think about it, motherfucker I will end you, you hear me? Troy Troy, we talked about this What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out You said you'd help, then I'd help I thought you meant get out of the pen Man, not whatever the fuck this shit is I did But now we can leave Troy, you can come with us What? Well, where would we go? Away from here Together Man, you smell really bad Se lo carga You gotta get a bath before we... Come on Don't make any noise ¿Verdad? They might hear something they don't like And for fuck's sake Lo ha castrado Automáticamente I don't know where you belong And you will belong Get over here I need more ammo We got this y'all Is that Tavia? Ay, como nos deem Que fea, coño Hostia Que inútil Cállate Ha muerto tu padre Pero cállate Oh, ya se ha perdido Ella se la come Está comiendo brazos de Zara Es adicta Córtale brazo Cиком Oh my god ¡No!